No tengo problema, le puedo mandar mis análisis clínicos y estoy bien y de buenas. Miren, se cuestiona mucho el que tenga hipertensión, esa es mi enfermedad, eso fue lo que me llevó al infarto, pero estoy muy bien, agradezco a la ciencia y a la naturaleza, al creador, de que estoy vivo y estoy perfectamente bien. También me gustaría que quienes sostienen que estoy enfermo hicieran la jornada que hice el pasado fin de semana de visitar en tres días cuatro estados, 600 kilómetros diarios de caminos, no tan buenos caminos. Entonces, me gustaría que ellos hicieran eso, a ver cómo si se iban a levantar temprano al lunes para seguirle. O sea, acerca de mi edad pues ya se sabe, tengo 65 años, pero me siento muy fuerte y la edad ayuda. Primero, la edad es un estado de ánimo, no es un asunto físico, biológico y ayuda mucho por la experiencia. Ahí les dejo de tarea que investiguen qué edad tienen los gobernantes de las naciones, de los países de mayor importancia económica y política. Yo soy un chamaco en comparación a ellos. Gracias. 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 Gracias.